Se ha comido un seco de cemento, Ike, parece, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Toma asiento. Toma asiento. Ike, bueno, estamos acá frente a Mario Iribarren, actual pareja de Ivana y Turbe. Comenzó tu ex. Tu ex, ¿todo bien con Ivana? Sí, sí, todo bien. Ya terminamos hace bastante tiempo y, bueno, cada uno es libre de reaccionar su vida con quien quiera, ¿no? Y fue algo corto también, ¿no? Sí, pero en verdad cuatro o cinco meses, creo. ¿Cuánto tiempo prestas, no? Cuatro o cinco meses. Ah, fue, oye, pero fue un intenso, la verdad. Ah, no, todo bien. Todo bien, todo tranquilo, pues. ¿Qué tal en combate? Caliente el gordo, ponte su música, ¿no? Sí. Sí. Te voy a editar. No son iguales. No son diferentes, pues, ¿no? Aquí está el actual, el ex. ¿No? La nueva, la nueva y la ex. Sería un poco incómodo, ¿no? Si estudian los tres. Bueno, recién voy, es mi segundo día. Bueno, hoy día es el tercero. Este... Pero ayer, 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 pero Dios mío, una estrella. Y sigue, ¿ah? Porque Pancho no tiene que volver. Ay, sí. Sí. Bueno, Pancho no tenía el gusto de conocer la persona. No te cierres de nada, querido. Íntimo mío, del sol. No, 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 no. Bueno, pero estoy ahorita reemplazándolo, así que espero dejar lo mejor de mí para hacer un buen reemplazo, ¿no? Ahora que has entrado, bueno, a combate, ¿cuál es el concepto que tienes de Mario Iribarri? Nada, lo conozco, nos habríamos visto cuatro veces. Tengo un buen concepto. ¡Ay, me puedo morir! Escúchame. ¡Ay, no! Gordo, gordo, ¿tú has marcado el porte de Ike? Sí, compre. Te va a chancar, hermano. Te va a planar, ¿ah? Se ha metido ahí sus proteínas, ¿ah? Oye, Ike, verdad, estás más grandecito, ¿ah? Ha estado con buen entrenamiento, todo el tiempo que he estado fuera de Realities, ha estado full entrenamiento. Pero también te ha cambiado la voz un poco. Pero bien fuerte, bien fuerte, ¿no? No, 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 siempre ha tenido voz fuerte. Siempre ha tenido voz bien curresa, sí. No, aparte eso no es de anabólico. No, no, no. Hasta lo poco que sé, ¿no? ¿Cómo sabe? Bueno, por favor, respóndenos qué concepto tienes de Mario Iribarri. Bueno, he tenido muy buenas referencias de él, ¿no? He entrado con la mejor vibra del programa, así que nada. Yo, como dije, desde que entré no tengo enemigos ni nada y yo voy a competir, ¿no? A hacer este show. Y que estuviste, bueno, viendo las notas cuando pasamos de la chica esta, Doménica Delgado. Ay, mira tu cara. Sí, por eso no sabés. Ella ha sido tu cuñada porque a mí me dijo que ella fue enamorada de Patricio mucho antes que él ingrese al Realities. Presentada formalmente en una cena familiar. Sí, sí. De hecho, regala. Creo que su cara lo dijo todo. A ver. Dilo. ¿Qué pasó? No sé cómo decirlo. Es una chica que, a ver, siempre que la he visto ha estado arrendándole cohetes a mi hermano. Siempre ha querido estar con mi hermano, más nunca he estado con mi hermano. Entonces ella le ha mentido al Perú porque ella dijo que había enamorado. Puedes preguntárselo a los amigos más cercanos de mi hermano. Todo el mundo conoce su historia. No, aparte eres tú, eres el hermano de Patricio. ¿Qué mejor que él? Fue todo como una aventura. Un vacilón de repente. Además, creo que nunca pasó nada con mi hermano. Ah, y las imágenes que hemos visto. Y eso que dice ella de remember. No, no, estamos hablando de Doménica Delgado No de la de Sanguichí Igual a todos los datos Entre veras Yo quiero saber una cosa Iker, ella en una oportunidad Dijo que en realidad Tenían de vez en cuando Unos remember con tu hermano O sea, eso se refiere De que en realidad Tenían algo más Bueno, yo con mi hermano En verdad Nos hemos distanciado un poco Porque en verdad Con el tema de él De su chamba Yo de mi chamba En verdad casi no No nos juntamos Pero viven juntos Nunca a mi hermano Lo he visto con ella Salir a comer o algo Con una foto No lo he visto Y bueno Cualquier mujer O cualquier hombre Puede decir Hoy he estado con tal persona Por querer quizás Colgarse su imagen O Exacto Por lo que sea, ¿no? Pero que yo sepa Que yo sepa Jamás he estado con mi hermano Gracias a Dios Y ella siempre ha querido Estar con mi hermano Mi hermano nunca le ha hecho caso ¿Y cuando ella ha querido Estar con tu hermano Porque es un chico guapo Porque de repente Se enamoró de él O simplemente para lograr El acceso a la televisión? No, yo pienso que sí He estado enamorada Porque inclusive ha sido Desde antes Que entra a la televisión Claro, ha sido antes De que mi hermano Salió a la televisión No, el Patricio Es un chico bien guapo También, o sea Es físicamente súper guapo Más me gusta él De verdad pues Más simpático Más simpático No, no Más simpático Antes de que entres Estaba que te daba miedo Que te asusta No, sí da miedo Es que esto es lo que le gusta Es que es lo que le agarren fuerte En serio pues Ahí está con la sonrisa Qué lindo se te ve con la sonrisa Y qué riega Muy serio Es que no me gusta Que hagan mentiras Acerca de mi familia Exacto Es que lo que más protejo Es de mi familia Y claro Nosotros todos estos meses Desde enero hasta ahora Teníamos la versión De que Doménica Había sido la enamorada De Patricio Y luego tenían sus remembers Y hasta Por lo que dices Hasta ni se la ha chapado Entonces Ella ha inventado Una historia en su cerebro De repente para tener cámaras Pues eso es verdad Para tener cámaras Para pararse con su banner atrás ¿Y ella se paró ya Con banner atrás? Sí, con tres banners Con tres banners Con tres banners Ay, qué horror Animado eventos Animado eventos Creo que animó un evento Con Mario Hart, ¿no? Abrimos con Mario Hart Ay, Mario, cómo permite ¿Qué concepto tienes de ella? El peor Bueno Yo tenía una amistad Por así decirlo con ella Porque sí la conocía De juergas Por así decirlo Es una chica Que las conoces En las juergas En la discoteca Es decir, no es Que la conocieron Por algún vínculo De que amigos De la universidad Amigos pasivos privados No, ella De la calle Son chicas de la noche De la noche Ah, ya De la calle digo Porque en la calle Es la discoteca Son las groupies Son verdad Me había olvidado Esa palabra Las groupies Bueno A mí me presentaron Una juerga Amigos de mi hermano Tenía una amistad con ella Pero luego que Salió a mentir A cámaras Yo ahí corté Amistad con ella Toda amistad con ella Y que tú te habías dado cuenta Que la chiquita O sea Tú la conoces Más tiempo que nosotros O que la hemos visto En televisión Yo particularmente Sí la he visto En discotecas Y sé Por buenas fuentes Que la chiquita Es como una pelota playera Que se la van rotando ¿No? ¿Tú La tienes en ese concepto? Bueno No Solo lo que Como yo te dije El corte de palitos Con ella hace tiempo Desde que salió Lo de mi hermano No sabría decirte exactamente ¿Y no te has vuelto a cruzar con ella Para decirle Y enfrentarle a decirle Oye ¿Por qué hablas con mi esposa? ¿Por qué hablas tantas mentiras Referente a mi hermano? No No Yo no te lo he vuelto a cruzar De repente no se quiere arriesgar Que ahora se quiere empatar con él Ay no Dios santo Telo por seguro Que Iker no se va a quedar callado Como Patricio Es que habla pero con todo Ni que se le vinculen No sé mucho hablar Aunque Aunque ayer Domenica me habló Me habló ¿Qué te dijo? A Facebook Me preguntó si se iba a molestar con ella Resentido Eso fue lo que me Yo te recomiendo que mejor no le respondas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien Si vaya con ella Y esta chica Fiorella Guerra El famoso Ampay De la parrillada ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cómo la conoció? Porque según Domenica Delgado No son tan amigas Pero no son tan amigas Bueno, no A esa chica no la conozco A Fiorella no la conozco No sé quién es ¿Pero sabes si Patricio estaba distanciado de Sheila En el momento En el que pasó de Sampai? La verdad no podría decir No podría asegurarlo Porque no Mi hermano no lo congala hace mucho tiempo En verdad Y yo pienso que O sea Los problemas que tengan mi hermano y Sheila Son para solucionar una estrella Son una pareja O sea Yo no Yo no O sea Yo no No tengo nada que ver en su relación Si ellos tienen algún problema Tienen que solucionarlo a ellos Yo particularmente Espero que solucionen sus problemas Porque hacen una linda pareja Sí Y la verdad Tú sabes De que tu hermano Estaba súper enamorado también De Sheila y todo Entonces Esto sí nos cayó a nosotros Como una sorpresa Como un balazo de agua fría No Mi hermano Para el que Para aquel que lo conoce Mi hermano lo ha tratado Mi hermano es una súper persona Sí Es cierto Es cierto Es tranquilo De eso No estamos dudando Sí Yo no sé Las imágenes Yo las he visto No podría decir nada No podría opinar Mi hermano es el único Que podría salir a A decir las cosas A pantalla A decir sus versiones Pero yo pienso que Sheila es una Una súper mamá Como yo tengo el concepto de ella Que sí Así la he visto en mi casa Con su Con Anteñito Sí Claro Y Nada Es una muy buena mujer Y con mi hermano Todos estos tiempos Han estado felices Y le han pasado bien Así que Que no sé Que supongo que van a tener Que solucionar sus problemas Ellos dos A lo que yo comentaba Parece que tu hermano Siempre está rodeado de gente Que le paga mal Porque Están en esa cocina Están con esta chica No sé si se chapan O no se chapan Pero ahí Acuérdate del audio Hay tocaditas Parece que siempre Siempre lo graban Le toman fob O le presentan gente Gente que realmente ¿Por qué Siempre se había involucrado Con ese tipo de personas Patricio? Bueno No sabría decirlo Supongo que El más indicado Para responder Es mi hermano ¿Y esto cuándo pasó? Tampoco tengo la menor idea ¿Sabes qué me parece curioso? Hace dos meses Sale la foto Y luego de dos meses Recién Se filtra un video Como si esto hubiera sido Friamente calculado Yo estoy seguro Que ha sido fríamente calculado De todas las maneras Yo sabía que ese video Ya estaba ahí Y ellos han esperado Que todo esté así Para boom De nuevo Hay unas imágenes Que me han llegado En Twitter No sé si me comentaron Que también te llegó Sí ¿Tú estás en Twitter? ¿De tu madre? ¿Qué manda? No, no, no Hay unas imágenes acá ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? En las que parece Que fuera el Twitter De Antonio ¿Cierto? Ah Conversando con la net Sí, sí, sí Ay, no ¿Conversando con quién? O sea, son como Inbox de Twitter A ver, ok Que son Complicados No puedo comprobar Si están en verdad O no Pero Bueno, no se sabe Si es acierta Si son Pero dice Esperando a que me confirmen Que todo salió muy bien Esas chicas lo hicieron Por joderlos Y se logró Yo ya sabía todo Y les pedí Que no me envíen Directamente el video Porque sospecharían Que yo sabía De antemano De ese engaño Que prepararon Sus amigos Te dije Que no solo yo Quería que terminen Si deseas algo Buscas la manera De lograrlo Y estoy agradecido De esos amigos Que lo jodieron Lo planearon todo Pero bueno Ahí está Uy, entonces La cosa está brava ¿No? Vamos a Se son los mensajes De Twitter Entre Antonio Y Aparente en Medianet Pero es complicadísimo Comprobar Si son de verdad Y hoy por hoy Inventan tantas cosas Bueno Agradecerle a Ike Bienvenido a Combate Bienvenido a ATV Y que se quedó De mucho tiempo Mucho tiempo Créanme que nosotros Estamos felices De que estés acá Y somos los más interesados En que no te muevas De ese sitio No te puede dar Ni fiebre Ni que la otra persona No vuelva más Nada De mediciones Nada Tanta bolsa de cemento Compadre Que te ha puesto Pero bien Y decirte que estás Muy guapo Gracias Muchas gracias Ike Parodi Y bueno Ya en los próximos días Sabremos cuál es la verdad De toda esta situación Ahí está Reggio Ike Parodi Bueno llegó el momento Que todos estábamos esperando Ahora sí Ya no lo voy a tomar A la broma